Para las empresas que no conocen este programa, la verdad le diría que se empiecen a acercar, a preguntar qué es esto de ser Empresa Más B, porque hay un camino completamente desconocido y estoy seguro que todas las empresas tienen algo para aportar desde su propósito o desde sus aportes de valor. Así que nada, los invito a todos a empezar a saber un poquito más de esto y empezar a recorrer el camino. Bueno, a las empresas que no conocen el Sistema D, super recomiendo, creo que es para todos, porque desde, como te decía, de Recicla capaz que es una empresa más con el ADN sostenible, pero no tienes por qué ser así, puede ser una empresa más tradicional y venir a ver como desde cada uno, desde su lugar, puede empezar a alinear sus prácticas para un mundo mejor. ¡Gracias!